Marta Sosa lleva desde el pasado verano residiendo en Senegal. Relaciona la situación política que se vive desde hace tres años en el país con la migratoria. Están siendo encarcelados, hay muchísima represión política, no hay libertad de expresión en Senegal. La gente que está ahora en las zonas de acogida, si hacen una pequeña encuesta para saber el perfil de los jóvenes que vienen, la mayoría te van a decir que son de un partido político aquí en Senegal. Este experto en cooperación internacional estudió en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y volvió a su tierra a pesar de que, dice, corre un riesgo. La solución, según Sheriff, tiene tres ejes, educación, economía local y visados. Lo que pagan para cursar el Atlántico, lo llevan como justificante en el consulado para tener visado y lo pueden tener. Entonces, hay un elitismo en el acceso al visado. Nada más necesito de mi pasaporte español para poder entrar en el aeropuerto y para poder vivir aquí. A diferencia de la odisea que viven miles y miles de personas que quieren migrar a España. Además del Atlántico, dicen, hay quien decide cruzar el desierto o emigrar a países inestables como Mali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!